que tal amigos aquí les saluda cuan chic déjame decirles que hoy nos encontramos en una subasta de autos usados en eeuu hay autos este minivan camionetas como esta camioneta tundra pero hablamos un poquito de los requisitos para comprar un automóvil aquí en la subasta cuáles son los requisitos obviamente que tienes que presentar una licencia válida de eeuu y también la aseguranza de tu carro o del carro que estás manejando actualmente puedes poner esa aseguranza y en la oficina o dar la copia de la aseguranza y con eso puedes apostar en la subasta y si no tienes esos requisitos no puedes no puedes apostar por estas camionetas o por estos carros así que el día de hoy les vamos a enseñar el inventario de esta subasta y estoy seguro que va a aparecer la dirección si no están suscritos a este canal de cuan chic precios de usa les invito a que se suscriban así que vamos a ver el recorrido vamos a ver qué oferta nos encontramos el día de hoy así amigos me gustaría enfocar en las camionetas aquí en la subasta porque siento que ahí uno pueda sacar un poquito más de provecho con las camionetas pero ustedes pueden ver que hay muchos automóviles ahí vamos a ver aquí esta camioneta toyota tundra del 2007 viene con 297 mil millas vamos a ver por dentro y si se preguntan por cuánto se va a vender esta camioneta amigos he venido muchas veces aquí en la subasta y por lo que he visto estas camionetas se pueden vender hasta cinco mil quinientos cinco mil dólares dependiendo si va a haber mucha gente que van a apostar por estas camionetas pero ahí está y obviamente que esta camioneta si está funcionando al 100 y vamos a ver aquí alrededor si por lo que veo también hay un poquito de rayones por estas áreas por estos lados pero de por sí sola la camioneta así está está bien está se puede conducir ahí está la primera camioneta una vez más si no están suscritos definitivamente les invito a que se suscriban y por favor de dejarme un gran pulgar arriba así que aquí tenemos una camioneta dos ram del 2000 y viene con 191 mil millas vamos a hablar un poquito de esta camioneta por lo que veo aquí en la carrocería ya está bien picada y si se preguntan por cuánto se va a vender esta camioneta amigos es una camioneta como ésta se puede vender todavía como hasta dos mil ochocientos dólares qué les parece dos mil ochocientos dólares es un bueno es una buena oferta o no déjame sus comentarios qué les parece ahí está la camioneta por lo que vemos y lo que sí me gusta de esta subasta es que uno puede venir unas horas antes y venir a ver cuáles son las ofertas puede venir a ver en persona así como estoy haciendo ahorita mismo y tener una idea con qué estás apuestando ahí está aquí un carretodo aquí un carrito hyundai del 2008 viene con 260 mil millas igual este carrito se puede vender hasta tres mil dólares todavía y otro dato curioso que les quiero dejar saber es que aquí en cualquier subasta de eeuu el vendedor o el dueño del carro ya tiene un ya tiene un precio entonces si el precio no llega y el precio no llega no se va a vender el carro no quiere decir que el que apostó más una cantidad más grande se va a llevar el carro no no se trata de eso se trata el si llega el precio del dueño o del vendedor ahí se vende el carro pero ahí aquí está el carrito honday que les parece a ustedes aquí hay otro carrito también del 2015 viene con 144 mil millas por dentro ahí está y también amigos he visto que hay mecánicos que han llegado aquí a comprar autos y revenderlos y cuando son mecánicos a ellos les conviene porque tienen mucha herramienta para para calar este la batería la transmisión y el motor porque ahorita mismo ahorita mismo puede hacer lo que quieras menos menos manejar el carro eso si no está permitido pero se puede hacer lo que quieras con el carro así que ahí está aquí hay una mini ven vamos a ver por dentro esta mini ven está en perfectas condiciones por dentro igual aquí y vamos a ver qué año es es del 2014 y viene con 175 mil millas mini ven chrysler esta mini ven se vende por 4 mil hasta 5 mil dólares ahí está que les parece a ustedes son buenos precios o no por supuesto que me gustaría ver sus comentarios y amigos para la gente que están aquí en kentucky ahí está la dirección pulaski county auto action en inglés saluditos para ustedes así que vamos a ver aquí hay otro carrito voy a tratar amigos de enfocar en las camionetas vamos a ver si conseguimos más camionetas yo sé que hay más carritos hay subs hay mini ven pero aquí hay otra camioneta chevy del 2005 y viene con 300 y viene con 300 0 1 ok de millas y una camioneta como esta se va a vender como a 2500 hasta 3500 dólares aquí encontré otro carrito toyota del 2005 viene con 171 mil millas bonito carro ahí está igual ahí se arrancó vamos a ver si va a tirar cualquier error aquí en el dash por lo que veo que la puerta está enseñando la puerta abierta y si está la puerta abierta sin el cinturón igual no tengo el cinturón y aquí está en el parqueo retroceso neutro y ahí está igual el aire está funcionando bien no sé si se escucha ahí está pero me gustaría ver el motor para ver cómo está vamos a ver y un carrito como este amigo se puede vender de unos 1800 hasta 2500 dólares ahí está ahí está una cosa que les quiero compartir es que muchas de las veces cuando viene con una batería nueva es muy probable que este carro estaba apagado y entonces no les podría decir que si la batería estaba dañada o quizás el starter está mal no está cargando la batería o podría ser otra falla donde está matando la batería por eso nada más pusieron la batería para venir a vender el día de hoy pero ahí están para los mecánicos que vienen aquí a veces sacan buenas ofertas porque ellos saben chequear muchas cosas para ver si no tiene otra falla más que la batería porque cuando ves la batería una batería nueva ahí es donde te llega muchas muchas este muchas preguntas así que vamos a ver otro carro así que amigos casi ya estamos llegando a la conclusión del vídeo vamos a ver una camioneta más una camioneta más y como esta camioneta es del 2004 viene con 196 mil millas ahí está por dentro y también amigos ya saben que aquí en la subasta a veces sales ganando o a veces sales perdiendo así que tienes que saber muy bien de lo que estás haciendo lo que estás buscando y tener una experiencia con los carros más o menos tener muchas ideas cómo se escucha la transmisión cuando está bien cómo se escucha el motor cuando está bien porque muchas de las veces ya los carros ya se va el motor o la transmisión por eso traen la subasta así que hay que tener cuidado también hay que saber buscar los autos aquí en la subasta pero un carrito así o una camioneta así se vende como en 4 mil dólares hasta 5 mil 500 aquí en la subasta bueno en la subasta donde estoy ahorita yo sé que hay más subasta aquí en Estados Unidos y por lo que he visto también las subastas en Texas ahí donde hay muchas ofertas pero estas son las subastas aquí en Kentucky vamos a ver esta camioneta vamos a ver esta camioneta esta camioneta es del 2011 viene con 338 mil millas y vamos a ver las condiciones de adentro ahí están así que amigos muchas gracias por llegar hasta el final del video y si no están suscritos definitivamente suscríbanse y compartan este video si pueden para más videos similares déjame saber en los comentarios y con gusto les voy a grabar más videos así que se cuidan